El turismo espacial podría estar ya en auge. El multimillonario Elon Musk ha anunciado que lanzará antes de fin de año su primera misión y poco después despegará rumbo a la Estación Espacial Internacional una expedición privada. Hemos hablado con su comandante, el astronauta español, de origen español, Miguel López Alegría. Poner el espacio al alcance de todos, esa vendría a ser la consigna. Esto va a abrir una puerta a lo que llamamos la democratización del espacio. De momento, democracia para ricos, los tres pasajeros de la primera misión privada a la Estación Espacial Internacional pagarán cada uno 55 millones de dólares al mando Miguel o Michael López Alegría, el primer hombre que llevó la bandera de España a lo más alto. Cuando volaba con la NASA, por supuesto era un ciudadano americano, pero ahora que voy privado, pues puedo reclamar las dos banderas. El astronauta con más paseos espaciales de la historia de la NASA, 10 caminatas por el cosmos, explica qué se siente al ver el mundo desde arriba. Te hace más pequeño, te hace más humilde, te hace menos presumido, porque lo que está alrededor es mágico. Con este proyecto Ejerce de Pionero, la idea es lanzar desde enero próximo dos misiones al año, para acabar construyendo una estación espacial privada que sustituya a la actual y que viajar al cosmos sea de lo más normal. Ir al espacio va a ser accesible para mucha gente. Con precios no tan desorbitados, eso sí.